Esta es la Pepsi que tu papá tomaba, y su papá la tomaba antes de conocer a tu abuela. Esta es la Pepsi que volvió del futuro, y volvió para un último viaje. Esta es la Pepsi que Britney destapó, y esta es la del rey del pop. Esta es la Pepsi para cada generación. Esta también es tu Pepsi. Esta es la Pepsi.